Hola amigos, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca. En esta ocasión os voy a hablar de la película El carro de Garra. El director fue Bart Kennedy. El elenco principal lo formaron John Wayne y Kilda Glass. La productora La Universal. Adaptación de la novela del mismo título del autor Claire Uffaker. El rodaje comenzó el 19 de septiembre del año 1966. Las filmaciones se prolongaron durante 12 semanas, filmándose en Durango, México y en los estudios Corobusco, en la Ciudad de México. El estreno en los Estados Unidos se celebró el día 27 de mayo del año 1967, consiguiendo una taquilla total en los Estados Unidos de 9.528.000 dólares. La duración de la misma son 101 minutos. Ahora os explico un poco la hipnosis, de qué va la historia. Tab Jackson, que es el personaje que interpreta al actor John Wayne, es un preso que disfruta de libertad provisional. Quiere aprovechar la ocasión para vengarse de Frank Pierce, el hombre que unos años antes le tendía una trampa que lo condujo a la cárcel. El objetivo de Pierce era quedarse con la finca de Jackson, en la que se había descubierto un filón de oro. Pero Jackson está decidido a desbaratar los planes de su enemigo. Bueno, amigos, el carro de guerra es una gran película, con un gran elenco. John Wayne, Kirk Douglas. Gran película. Un gran western. No os lo perdáis. Os lo recomiendo. Bueno, hasta aquí mi vídeo. Si os gusta, apretáis el like. Asimismo, espero vuestras suscripciones a mi canal, La Comarca. Bueno, amigos, un saludo. Gracias.